A partir de enero de 2022, ELISTA implementará la plataforma Ambiente para la Administración y Manejo de Atención en Salud, la cual fue desarrollada en coordinación con Presidencia de la República y la Secretaría de Salud. Iniciará con una prueba piloto en 14 unidades médicas de primer nivel de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Colima y Tlaxcala. Este sistema digitalizará la información clínica de la derechohabiencia en los tres niveles de atención con el fin de mejorar y agilizar los procesos clínicos, incrementar la calidad en la atención y disminuir los trámites burocráticos, estandarizando los procedimientos en una historia clínica electrónica única que permitirá canalizar a un paciente al tercer nivel de manera directa. Este programa es una importante herramienta informática que concentrará, facilitará y agilizará el servicio de atención y canalización de los derechohabientes del Issste. ¡Estamos transformando al Issste!